Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablarles sobre el perro Bull Terrier. Muchas historias se hablan de él, pero hoy quiero contarte la verdadera historia de esta misteriosa raza canina. Antes de comenzar, te invito a que abras el link que dejo en la descripción. El link te llevará a un concurso en donde podrás participar para ganarte muchos accesorios para tu perro. Simplemente tendrás que llenar tus datos, nombre dirección y nombre de tu mascota. El sorteo se hará en nuestro grupo en Facebook, por lo que serás bienvenido para poder ser parte de esta comunidad. Solo los que se inscriban podrán participar. Recuerda entrar al link en la descripción de este video. Comencemos. Historia del Bull Terrier La razón de la creación del Bull Terrier en el siglo XIX no guarda una total congruencia con el Bull Terrier actual. El Bull Terrier está basado en perros de tipo Bull Terrier, que eran criados como perros de presa y de pelea, deportes que fueron abolidos en Gran Bretaña durante el siglo XIX. Los orígenes pueden remontarse directamente a un hombre llamado James Inks, de Birmingham, Inglaterra, quien, después de varios años de experiencias, presentó a la raza en la década de 1850. El Bull Terrier está basado, a grandes rasgos, en el actualmente extinto English Witte Terrier. Inks pasó años cruzándolo con perros Bull y Terrier, en un intento por crear un Bulldog que no estuviera solo adaptado al ring de pelea, sino que tuviera un aspecto más hermoso. Mediante la cría para eliminar rasgos tan poco deseables como el dorso cóncavo, las extremidades posteriores excesivamente anguladas y el prognatismo, y confiriéndole algo de tamaño y fuerza, posiblemente mediante el cruce con el perdiguero de Burgos, pointer español, se obtuvo un luchador hermoso e imponente, apartamento para pasear al lado de un caballero. ¿Qué te parece la historia de este majestuoso animal? Comenta si te gustaría tener un Bull Terrier. Yo tengo un Bull Terrier y se llama Paco, es un perro muy cariñoso y amable. Le gusta salir al campo los domingos. Pero como les comentaba sobre la historia, para no perdernos continuemos, si se decía que el Bull Terrier era demasiado hermoso para las pistas de pelea, este mito fue rápidamente abandonado. El espíritu pendenciero y de luchador hasta la muerte del Bull Terrier le convirtió en un luchador implacable en las pistas de pelea, y frecuentemente vencía a perros que le doblaban en tamaño. La leyenda dice que Inks puso una vez a pelear a su perra Pus of Brune, que pesaba 18 kilogramos, contra un perro de 27 kilogramos, cruce de Bull y Terrier, de Mr. Tupper. Pus no solo venció, sino que Inks se la llevó para que participara en la exposición canina de belleza de Holborn esa misma tarde, donde obtuvo una roseta. El Bull Terrier también era bueno cazando ratas, otro sangriento deporte que era bastante popular en Inglaterra. Los Bull Terrier ostentaban los récords oficiosos de mayor número de ratas matadas en unos minutos, horas y otros periodos de tiempo. Aunque Inks estaba bastante orgulloso del éxito de su creación en las pistas de pelea y en los mataderos, estaba más interesado en la victoria en los certámenes de belleza, que estaban comenzando a rivalizar en popularidad con las peleas de perros en Gran Bretaña. Hacia los años 1860, los aficionados a los perros y los jueces de las exposiciones caninas mostraron parcialidad en favor de los Bull Terrier completamente blancos. Como resultado de ello, Inks se propuso crear una raza que fuera completamente blanca. Mediante la eliminación de los cachorros con manchas, píos, y los atigrados, apareando machos y hembras blancas e introduciendo, posiblemente, genética de Dalmata, Inks consiguió Bull Terrier completamente blancos. De todas formas, y hasta el día de hoy, siguen existiendo los dos tipos, Bull Terrier blancos y de color. Se convirtió en una moda, en toda Inglaterra, que los hombres de las clases acomodadas llevarán Bull Terrier a su lado. Esta raza, que es valiente, fuerte, leal, educada y amistosa, supuso una añadidura llena de estilo al séquito de estos señores, y se conoció a este tipo de perros con el nombre de Caballero Blanco. La aceptación de los Bull Terrier por parte de las clases altas y su éxito en los certámenes caninos fueron una bendición, ya que la raza fue siendo más conocida como perro para estar con la gente que como perro de pelea, lo que dio como resultado al Bull Terrier pacífico actual, un hermoso perro de compañía. ¿Qué te ha parecido la historia? Déjame tu comentario, no olvides suscribirte. En el próximo video hablaremos del Pitbull vs Bull Terrier, ¿quién es mejor? Saludos y hasta la próxima.